...del extranjero, nos da mucho, mucho gusto de verdad que en el centro histórico que es este en medio de los dos palacios, en nuestra histórica catedral y plaza Zaragoza, pues estamos disfrutando de eventos de artistas sonorenses y con de verdad con muchísima calidad. Yo soy Maru Haro y estaré acompañándoles en este programa de varios días para que ustedes lo disfruten, eventos gratuitos con artistas locales y de verdad con muchísima trayectoria y experiencia, lo van a disfrutar mucho, se van a divertir de verdad. Ellos son el ballet folclórico Jolly Juan, un aplauso para ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!